El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross Creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa 513 de Seguridad Vial Hoy no me acompaña el señor Alfaro porque está celebrando algo muy especial Y desde acá le mandamos un abrazo cariñoso a Jorge y a Susana Y hoy me está acompañando el señor Rafael Fernández Que le doy la bienvenida Rafa, un placer tenerte con nosotros Qué copiloto me agarré, viste que no me fui a buscar cualquier copiloto Me fui a buscar el mejor copiloto Demasiado halago para mí Bueno, gracias Dani, un placer En realidad estuve hace pocos días también colaborando con Jorge Lo sé, pero no te trajo en directo No, no En realidad me invitó a venir al estudio Tuve ahí un pequeño problema de salud y terminamos haciéndolo online Pero bueno, un gusto como siempre estar acá contigo Bueno, un placer, no solamente un placer tener a Rafa Sino que además Rafa nos trajo una sorpresa No vino solo Se trajo una sorpresa que realmente yo personalmente aluciné Así que espero que lo disfruten tanto como yo Porque son esas cosas que a veces uno Desde el mundo de la seguridad vial Siempre habla de este tema, ¿no? De que la parte fundamental es en la seguridad vial Uno de ellos es fundamentalmente la infraestructura, ¿no? Habla de infraestructura como algo, sí, sí Pero qué es lo que hay que hacer Cómo lo medimos Cómo sabemos qué es bueno, qué es malo ¿No? Entonces, bueno Rafa, este señor Que se trata de una organización que se llama Si está bien, IRAP ¿Correcto? Exacto Bueno, no les voy a contar mucho Porque es interesantísimo que lo vean Y bueno, y como creo que hoy atamos todo, ¿no? Porque vamos a tener a Boris Que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Caminos El apellido es Golum Bicef No sé si lo dije bien, ahora Boris me va a corregir Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar hoy Mucho de infraestructura De los planes que tiene Uruguay En cuanto a, bueno, este congreso Que va a atraer mucha gente Y naturalmente Edgar Zamora Quien es este ingeniero Que nos va a acompañar Desde Costa Rica Bueno, nos va a contar un poco Cómo funciona esta organización Tan interesante Que seguramente Como decimos en el final del programa Lo vamos a volver a invitar Porque realmente vale la pena Así que, de esta manera Comenzamos el programa 513 de Seguridad Vial ¡Gracias! 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 A veces en el mundo de la seguridad vial Uno cree que está solo Que no hay mucha gente Que está preocupada Por esto que, bueno Que a nosotros, por lo menos En Seguridad Vial Nos ocupa De trabajar En cambiar Esos números de la siniestralidad Bueno, que hacen tanto mal A los uruguayos Pero, naturalmente Que sí hay gente Que trabaja mucho Y hay una organización Particularmente Que está muy preocupada Y que hoy Está trabajando duramente En hacer cambios Esa organización Es la Asociación Uruguaya de Caminos Y la preside Un señor Un amigo Un hombre que Hace muchos años Que trabaja en esto Y que conoce bastante Y bastante mucho más Que nosotros Que es el ingeniero Boris Golubince Así que Le damos la bienvenida Un placer Tenerte con nosotros Boris Bueno, Daniel Buenas tardes Buenas noches Para todos Muchísimas gracias Por la invitación A participar en tu programa Ya hemos estado En otros roles Que ocupamos En la vida pública Sobre todo Como funcionarios De la administración Departamental Pero bueno Hoy Representando A la Asociación Uruguaya De Caminos Claramente Contame Contame Cómo es Porque la verdad Ciertamente Que la desconocía Y me gustaría Que contaras un poco más Cómo es esta asociación Y cuándo se formó Y qué roles tiene Bien La Asociación Uruguaya De Caminos Tiene 37 años de historia Uf Ya va para el año Este año cumplió 37 años Se fundó En 1987 387 36 Perdón Vamos para 37 De año que viene 36 cumplidos Es una asociación Sin fines de lucro Una asociación civil Que se nuclea Básicamente De todos los participantes Del ambiente vial Del ambiente De la vialidad Nacional Esto es Empresas constructoras Viales Empresas consultoras Y todos los profesionales Que estamos vinculados De una u otra manera A los caminos A las calles Y a las carreteras Y también Las instituciones públicas Que tienen directa Inferencia En lo que es La construcción Y mantenimiento De calles Caminos Y carreteras Construcción Mantenimiento Y operación Porque acá Esto que nos involucra Hoy puntualmente Que es el tema De la seguridad vial Es un tema De operación Sobre carreteras Y sobre calles De las ciudades Y es un tema Que la asociación No desde su nacimiento Pero sí A medida que fueron Pasando los años Empezó a incorporar más Y empezó A avanzar En seminarios En cursos En publicaciones Vinculadas a los temas De seguridad vial A los temas De ingeniería De tránsito Aplicada Y los temas De sistemas Inteligentes De transportes En los últimos Tiempos Más modernos Así que Bueno Para que tengas una idea Nuestro socio Principal Es la Dirección Nacional De Vialidad Desde el Ministerio De Transporte Y Veras Públicas Y nuestro segundo socio Es la Intendencia Departamental De Montevideo Así que Los principales Actores Públicos También están Acompañando A la asociación Desde su nacimiento Hemos incorporado Ahora otras Intendencias ANCAP En el área De su división Asfaltos Es un socio Importante El Laboratorio Tecnológico Del Uruguay Y la enorme mayoría De las empresas Constructoras De Viales Del país Y las empresas Consultoras Que se dedican A los temas De proyectos Y estudios De consultoría Y todos los Profesionales Independientes Ingenieros Básicamente Y estudiantes Que nos estamos Formando Nos hemos formado En este tema Nos vamos incorporando A la asociación Hoy somos Casi 450 Socios Activos Que tiene La asociación Uruguaya De Caminos Y bueno Y en ese marco Toda esta historia Todos estos 36 años De vida Nos han hecho Participar En muchos En muchos eventos Nos han hecho Empezar A tomar A tener una posición En el ámbito nacional Y también A expresarnos Y a poder compartir Con organizaciones Colegas Regionales Internacionales Y bueno Y en este caso La PIARC Que es la asociación Mundial de la carretera Donde están afiliados Los países Los miembros Son los países Este El Uruguay Está afiliado A través del Ministerio de Transporte Y Obras Públicas A la PIARC A la Asociación Mundial de la carretera Y designó Como un comité Uruguay A la Asociación Uruguaya de Caminos Ya hace unos años Que la Asociación Uruguaya de Caminos Tiene voz y voto En la Asamblea General De la De las Naciones Unidas De la PIARC Perdón Para la elección De sus autoridades Así que En este marco Es que Hemos organizado Algunos eventos Con la PIARC Y bueno Y ahora Hacía un tiempo Que no hacíamos nada También estuvo El tema De la pandemia Obviamente Que nos afectó Como a todos Dos años y pico Sin hacer nada presencial Suspendiendo congresos Incluso volvimos A un congreso presencial El año pasado En Punta del Este Llegando a nuestro Decimotercer Congreso De Vialidad Uruguaya O sea Desde el año 1998 Organizamos congresos Nacionales Con presencia De técnicos Extranjeros En casi todos ellos Y bueno Planteamos El año pasado Con la PIARC Organizar un seminario O unas jornadas Vinculados a la seguridad Vial Porque era un tema Que hacía Ya unos años Que la asociación No estaba atendiendo Directamente Con alguna Con alguna Algún programa Participativo Para los socios Y para los actores Que están Vinculados A este tema Y es así Que surge La creación De estas jornadas La realización De estas jornadas Internacionales De seguridad vial Que tiene un título Un poco más Rimbombante El título Va a ser Este Está vinculado A Al este Al segundo diseño De la De las Naciones Unidas ¿Tá? Este Como subtítulo Digamos es Este La validación Y la concreción De De El camino Hacia las metas Del segundo diseño De la Seguridad vial Y bueno En ese ámbito Vamos a organizar Dos días De seminarios Con presencia De técnicos Internacionales Importantes Tener en cuenta Que cada Cada tema Dentro de la PIERC Tiene un comité Un comité Internacional En este caso El comité 3.1 Que es el comité De la seguridad vial Para la PIERC Es el encargado De De organizar Este evento Junto a nosotros Y bueno Y vamos a tener Técnicos Provenientes De España De Estados Unidos De Francia De Hungría Y quizás Algunos de África También Así que este Más Ponentes Argentinos Que ya nos han Conformado su presencia Y bueno Y más técnicos Nacionales Seguramente Los principales Expertos En este tema Que están vinculados Sobre todo A la Dirección Nacional De Vialidad La Intendencia De Montevideo Y algunas empresas Consultoras Importantes Que trabajan mucho En los temas De seguridad Vial Boris ¿De qué forma Va a impactar Esto A nivel nacional Este tipo De eventos? Bueno Nosotros apuntamos A que participen Todos los actores Que están involucrados Y sobre todo Nos resulta muy interesante Y creo que lo vamos A lograr Que participen Aquellos actores Que son los tomadores De decisión El involucramiento Del Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Con el apoyo Directo De la Dirección Nacional De Vialidad Donde funciona Una oficina Muy importante Que es el Departamento De Seguridad En el Tránsito Que se dedica A toda la parte De ingeniería Y operación Sobre rutas Nacionales Nos parece Una cosa Muy relevante Incluso El propio Ministro José Luis Falero Nos ha dado El visto bueno Para avanzar En estos temas Si está preocupado Por estos temas De hecho Uno de los temas Que seguramente sea En esta jornada Van a ser los temas De los controles De velocidad En ruta nacional Si los sistemas De fiscalización Nuevos Que se están Implementando Y me consta Porque lo he conversado Con él Que el Ministro Está preocupado Por este tema Por la sinestralidad Por los índices Que tiene el Uruguay Y busca Trabajar fuertemente Y impulsa A sus técnicos A trabajar En la mejora De esta situación Y en la implementación De medidas Para esto Lo mismo Y lo puedo decir Con propiedad La Intendencia Montevideo Viene hace años Siguiendo un camino De descenso En la sinestralidad Porque el objetivo De la seguridad vial Está presente Más allá De las administraciones Tú sabes Que desde el Centro De Gestión de Movilidad Impulsamos fuertemente Este aspecto En todas nuestras intervenciones En la vía pública Y bueno Esto ha trascendido Ya las distintas Administraciones De la Intendencia Y hoy por hoy Contamos con una unidad De sinestralidad Y lesividad Que busca Cada vez tener Más interferencia Intervención En las acciones Que pueda tomar Sobre la vía Montevideana Si va a ser Un participante Importante De estas jornadas O sea Lo que buscamos Es generar Conciencia Principalmente De los actores En los tomadores De decisión Y por supuesto En todos aquellos Que simplemente De un usuario Una vía pública A todos aquellos Que pueden tomar Alguna acción Que nos favorezca Y nos facilite A ser más seguros A cuidarnos más Y a cuidar La vida de los uruguayos Y uruguayas Dentro de la ciudad Tanto sea A nivel de rutas Nacionales Como a nivel De las plantas Urbanas Y por supuesto Ustedes Los comunicadores Para mí Es muy importante Que estos temas Estén En la comunicación Como las fundaciones Y las organizaciones Civiles Civiles Que trabajan En estos temas Estamos invitándolos A todos Para que de alguna manera Puedan estar presentes Y podamos Trazar un camino Alineándonos Sobre algunos elementos Que ya están Fijados internacionalmente Por expertos Y que creemos Que son los caminos A recorrer Para mejorar Los temas De siniestralidad En el país Sí Te escuchaba Atentamente Y yo creo Que una de las tareas Que tenemos que hacer Los comunicadores Es justamente Tratar de De esto Que vos decís Con tanto entusiasmo Y porque además Lo vivís Y sabés Los resultados Que has tenido A lo largo del tiempo Con lo que se ha hecho Es A mí me parece Que una de las cosas Que los uruguayos Nos pasa Es que Siempre decimos Acá no se puede No se puede cambiar La idiosincrasia Es muy difícil Y sabés Que te he contado Hace poquito Que vengo De un congreso En Barcelona Y una de las cosas Que más me inspiró Y que trato De transmitir Y por eso Quería que vos Estuvieras hoy Acá con nosotros Para que cuentes Todo lo que se hace Es que España fue El país Más complicado de Europa El país que era imposible Un país latino Que no tenía posibilidades De cambiar una realidad Frente a Alemania Frente a Inglaterra Frente a Francia ¿No? Y curiosamente Cuando Los que tuvieron El poder de decisión De cambiar esa realidad Lograron que España Se convirtiera En el mejor país Hoy En materia De seguridad vial ¿No? O sea Lo que quiero decir Es transmitir Lo que vos decís Si se puede Si podemos cambiar La realidad del Uruguay Con gente Que realmente Tome esto De una manera seria Y que se comprometa Con un país Del futuro ¿No? Y yo sé Puntualmente Que en el caso Por mi relación Con la Intendencia Con Pablo Realmente me saco El sombrero ¿No? Lo que se ha hecho Y como se ha bajado Siendo la capital De Montevideo La más concurrida En materia de movilidad Y sin embargo Tiene los mejores índices De todo el país Así que bueno De esta manera Quiero felicitarte Agradecerte Por esta iniciativa Tuya Y naturalmente De la asociación Y decirte Que bueno Que tenemos Que todos los uruguayos Que tenemos La posibilidad De transmitir Estas cosas Realmente ponerle Una energía especial A esto Porque si se puede Podemos cambiar Esa realidad Con gente como ustedes Que se preocupa Y que además Compromete Lo que decías vos Hoy estabas hablando Del ministro Y yo ayer justamente Venía de la ciudad De Maldonado Por la ruta Y venía Realmente encantado Orgulloso De venir Por la ruta Interbanaria Con estos nuevos cruces Que sacan Todo ese peligro Que teníamos En cada intersección Cuando llegamos A Piriápolis En fin Realmente Los cambios Se están dando Y me parece Súper importante Que sigamos Trabajando seriamente En esto Como decías vos Y además Que ya tenemos Un mapa Ya la organización mundial Nos dijo Que es lo que tenemos Que hacer Lo que tenemos Que es comprometerlos A hacerlo Para que las cosas Realmente cambien Así que Boris Muchísimas gracias Por tus palabras Muchísimas gracias Por el compromiso Gracias a ustedes Por la invitación Coincido plenamente Tenemos mucho Para mejorar Y creo que somos Capaces de mejorarlo Lo hemos implementado En algún lado Y seguramente Vamos a poder Tener mejores resultados A nivel país A la brevedad Y bueno Y los espero 4 y 5 de diciembre En el Hotel Crystal Tower Vamos a estar allí Y ojalá Que podamos Ser los mejores Divulgadores De este tema Sobre el fin del año Generalmente Siempre una época Complicada Para los temas De seguridad vial Ojalá Que tengamos Una modificación De los comportamientos Ya a partir de este año Muchísimas gracias Daniel Un placer enorme Boris Te doy un abrazo A la distancia Y bueno Y reitero Las felicitaciones Por ese compromiso Que has tenido No solamente En esta ocasión Con este evento Sino que sé Que lo tenés Desde hace mucho tiempo Y además Ha sido líder En materia De lo que ha hecho La intendencia En toda la materia Tecnológica Que realmente No es tanto No es tanto Ha sido un equipo De trabajo Interesante Lo sé Pero sé que Hay que acompañar Y tratar de convencer A las autoridades Para que podamos Seguir en este camino Un placer enorme Gracias Chau chau Gracias a ti Chau Saludos a todos Se relaciona Las decisiones emocionales Con las mal tomadas Impulsivas Y a las racionales Con las bien hechas Las meditadas Se ha demostrado Que lo ideal Es cuando existe Un equilibrio Cuando una decisión Es tanto emocional Como racional Es por eso Que para el lanzamiento De la nueva Toyota Corolla Cross Creamos una experiencia Para demostrar Que tenerla Es la decisión Perfecta Bueno Rafa Mirá Vamos a Vamos a comunicarnos Con Costa Rica ¿Por qué con Costa Rica? Bueno Hay un invitado Que viene de tu parte Así que te voy a dar Para que vos le cuentes A la gente Con quién Nos vamos a comunicar Bien A ver Edgar Zamora Es un ingeniero civil Costarricense Es el líder regional De viajes más seguros Para América Latina De un programa Que se llama IRAP ¿Qué es IRAP? IRAP es un programa De similares características A lo que ya hemos hablado Varias veces aquí De Latin NCAP Pero IRAP En lugar de estar dedicado A lo que tiene que ver Con la seguridad vehicular Como Latin NCAP Está encargado De evaluar La seguridad de las vías La seguridad de las vías En las cuales transitamos Y la seguridad además De los accesos a las vías Y digamos Y sus zonas cercanas Así que Edgar Es un placer Recibirte aquí En seguridad vial Casi un amigo A esta altura Que hemos tenido El placer de conocer Hace algunos meses Pero bueno Hemos intercambiado Mucho en estas últimas En las últimas semanas Así que bienvenido Muchas gracias Rafa Daniel Un gusto Estar esta tarde Con ustedes La verdad que Muy honrado Que me tome en cuenta Y por supuesto Que muy contento De venir a contarles Que es lo que hacemos Desde AIRA Es un placer Es un placer Realmente es un placer Porque A ver El programa de seguridad vial Lo que intenta es aportar Y cuando traemos gente Que bueno Que está en otro país Que tiene otras vivencias Que tiene otras realidades Inclusive que además Colabora a nivel internacional O sea que esto Creo que es un aporte Súper interesante Y realmente es un placer Tenerte con nosotros Gracias Muchas gracias Bueno Rafa ¿Qué le vamos a preguntar? Yo arrancaría de lo general Si me permitís O sea A ver AIRAP En realidad Como decíamos hace un instante Es un programa Que evalúa La seguridad De las rutas De las carreteras Eso es lo que significa De alguna manera La sigla Es un programa De evaluación De rutas Y carreteras Es un programa internacional Por eso de ahí Viene la sigla esta Que a veces puede ser Un poco compleja Que es el AIRAP En inglés Pero Edgar Nos puede contar Rápidamente ¿Cuál es el fundamento? Digamos ¿Qué se dedica? ¿Cuál es el impacto? Además Que este programa De evaluación De rutas Tiene En términos De seguridad vial Mucho gusto Rafa Traigo algunas diapositivas Que me gustaría usar Para apoyar Esta tarde El diálogo Con ustedes Así que me voy a permitir Compartir mi pantalla Creo que la están viendo En este momento Perfectamente Gracias Como bien decías Rafa AIRAP es un programa Primero somos Una organización Sin fines de lucro Somos una charity Como está registrada Así en el Reino Unido Tenemos unos 20 años De existir Y nacimos A la par de los programas De evaluación De automóviles Como bien lo decías Entonces en aquel momento Ya empezaban En el mundo A ponerle estrellas Una calificación De 1 a 5 estrellas A la seguridad De los automóviles Y alguien por allá dijo Y bueno Porque no hacemos lo mismo Con las carreteras Y tiene mucho sentido Porque las carreteras Son uno de los elementos Importantes O más importantes Del sistema De transporte Y es uno de los pilares Del famoso Conocido sistema seguro Y además de eso Debo decir Es uno de los elementos Donde más recursos públicos Invierten Entonces La gran pregunta es Bueno Pues qué tan seguras Son esas carreteras ¿Cómo contestamos eso? AIRAP diseñó Una metodología Una serie de herramientas Que son basadas En la evidencia científica Y se han convertido En una norma mundial Para la evaluación De las carreteras Hasta el día de hoy Hemos trabajado Ya esos números Se desactualizan Cada momento En más de 128 países Hemos evaluado Millones Millones De kilómetros De carreteras En el mundo Y hemos ido aprendiendo Hemos ido mejorando La metodología Y hoy Tenemos una herramienta Madura Basada en la evidencia Científica Que nos permite En forma muy objetiva Evaluar La seguridad De las carreteras Y bueno ¿Y qué Y qué logramos Con eso? ¿Para qué sirve Todo esto? ¿No? Como bien les decía Aquí tengo un asunto Ahí está Media positiva Como bien les decía AIRAP se ha convertido En la norma mundial Las Naciones Unidas En apoyo A la declaración De los objetivos Del segundo decenio De acción De la seguridad vial Donde se propuso Reducir a la mitad Las muertes Y lesiones graves En las carreteras En conjunto O complementariamente Con ese objetivo Declaró Otras 12 Metas De las cuales En concreto Hay dos metas Que me quiero referir Que son las metas 3 y 4 Que tienen que ver Con el tema De infraestructura Fundamentalmente La meta 3 Habla de las carreteras Nuevas Y dice que Para el 2030 Todas las carreteras Nuevas Tendrán que cumplir Con estándares De seguridad Vial Y tendrán que tener Una calificación Mínima De 3 estrellas En la escala De 1 a 5 estrellas De la metodología De AIRAP 3 estrellas Es lo que Naciones Unidas Ha definido Como un mínimo aceptable La meta 4 Dice lo mismo En otras palabras Pero lo dice Para las carreteras Existentes Dice bueno Tenemos un enorme Stock de carreteras En el mundo Y esas también Son inseguras Y hay que Trabajar en ellas Y hay que Convertirlas En carreteras Seguras ¿No? ¿Y cómo Hacemos esto? ¿Cómo entra AIRAP En todo el ciclo De inversión Pública Y de planificación Y de construcción Y de mantenimiento De las carreteras? Entramos en una De dos maneras ¿No? A la izquierda En esa pantalla Tienen Lo que Yo llamo La estrategia reactiva O la estrategia remedial Que es lo que Hacemos fundamentalmente Todos los países Que no hemos alcanzado Una madurez En materia De la seguridad Vial ¿Qué es lo que Hacemos? Diseñamos carreteras Las construimos Esperamos a que Empiecen a haber Siniestros A que la gente Se muera A que la gente Se lesione Y decimos Tenemos un problema Y hay que arreglarlo Y eso Hay que hacerlo Pero eso consume Muchos recursos públicos Y lo principal Es que causa Mucho dolor Causa muerte Porque hemos construido Carreteras inseguras Durante muchísimos años Y las tenemos Hoy operando Bueno Para eso AIRA tiene herramientas La principal herramienta Que hemos desarrollado Es el sistema De evaluación Por estrellas Nos permite Ir a la carretera Tomar un conjunto De fotografías Venir al escritorio Y a través de una Metodología Ya universalmente Aceptada Y estandarizada Clasificar Esa carretera Asignándole Un nivel de riesgo Y por lo tanto Un nivel de estrellas Y eso Eso está bien Digo Eso hay que hacerlo Como dije Y atiende a la meta 4 Que nos propuso Naciones Unidas Pero no es lo mismo Lo mejor sería Que hiciéramos La estrategia preventiva Que no construyéramos Una carretera más Antes de saber Si esa carretera Va a ser segura O no Y cuán segura Va a ser Y para eso También AIRA Tiene una herramienta Que es muy importante Que es Conceptualmente La misma herramienta De evaluación De carreteras existentes Pero esta Permite evaluar Los planos Los diseños De la carretera Antes de la inversión ¿No? Y con eso ¿Qué evitamos? Primero Evitamos muerte Evitamos dolor Evitamos lesiones Evitamos sufrimiento Y evitamos pérdidas De la sociedad Pero también Evitamos El mal uso De los recursos públicos Porque vamos a construir Carreteras Que de antemano Antes de su construcción Ya sabemos Que van a ser seguras Y eso Está alineado Con la meta Con la meta tres De las Naciones Unidas Eso es lo que hemos estado Haciendo fundamentalmente ¿No? Y tenemos Un conjunto enorme De herramientas Pero en esa En pantalla Les voy a presentar Las cuatro más Relevantes Son las cuatro Por las cuales Se nos conoce Fundamentalmente La primera La que ya comentaba La de clasificación Por estrellas Es una medida objetiva Del nivel de seguridad De la carretera Que se usa principalmente Para carreteras existentes Y comienza La que hemos evaluado Millones Aproximadamente 6 millones de kilómetros De carreteras En el mundo La segunda La que les comentaba La evaluación De los diseños De las carreteras Anticipando a la construcción La tercera Que se llama Start Rating For Schools Esa es una herramienta Especial A la cual le tengo Mucho cariño Porque nos permite Trabajar Con un enfoque De puntos Ya no de De carreteras Sino de De locaciones En los entornos Escolares Y nos permite Hacer mejoras Muy puntuales Muy importantes De bajo costo Y alto impacto Para mejorar La seguridad De los entornos Escolares Y la última El bebé De la familia Es la herramienta Que nos permite Evaluar Las ciclorutas Que es la herramienta Que se llama Cycle Wrap Y estamos todavía En una fase inicial De utilización De lanzamiento Bueno Pero todas son herramientas Que nos permiten Evaluar El entorno De la infraestructura De transporte Y eso es fundamentalmente Lo que hacemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Consideramos que la carretera no es solamente para el que va conduciendo un vehículo o el que le acompaña, no. La carretera es un elemento importantísimo de nuestras sociedades que sirve a todas las personas, ya sean usuarios motorizados y no motorizados. Y no nos hemos olvidado entonces de evaluar los niveles de seguridad en una forma separada y distinta para los usuarios de los vehículos, de las motocicletas, de las bicicletas y de los peatones. Eso que tienen en pantalla es un mapita real de algún país, de algún país de nuestro continente que evaluamos, donde pueden ver cómo a través de una escala de colores, donde el color negro representa la condición más insegura con una estrella y el color verde representa la condición más segura con cinco estrellas. Estando en el medio de la condición naranja, que es la condición mínima aceptable que nos ha propuesto Naciones Unidas. ¿Qué tenemos ahí? En ese mapa tenemos un montón de información y los que somos ingenieros sabemos que con esto tenemos un potencial enorme de hacer inversión pública. En ese mapa tenemos una focalización de los problemas y por lo tanto tenemos una focalización de las inversiones. Ese mapa ya acompañado con las herramientas de AIRA nos van a dar, además del diagnóstico, además del mapa de riesgos, nos van a dar una receta para la solución de esos riesgos, es decir, un plan de inversión para vías más seguras, donde puntualmente me va a decir, con una precisión de 100 metros, me va a decir, en este punto de la carretera se necesita colocar una barrera central, en este punto se necesita la remoción de un obstáculo lateral, aquí se necesita la mejora del pavimento. En este punto, una combinación de inversiones distretizadas por cada 100 metros de la carretera que me permiten, además, evaluar dos cosas. ¿Cuál va a ser el nivel de inversión para ello? Simplemente a través de la estimación de los costos de esas intervenciones o contramedidas, como le llamamos, pero también me van a permitir lo más importante, y es donde subyace toda la magia, digámoslo así, de la metodología de AIRA. Nos va a permitir estimar los beneficios a través de la reducción de muertes y lesiones graves. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un tomador de decisiones sobre recursos públicos que tiene, por un lado, un problema, una necesidad diagnosticada y, por otro lado, tiene una solución. Y tiene en la balanza cuál va a ser la relación entre el costo y el beneficio de implementar esa inversión. Y va a poder, por lo tanto, tomar una decisión de optimizar. Y cuando los recursos públicos no alcanzan, porque generalmente así es en nuestros países, vamos a poder jugar un poco con escenarios de inversión y decir, bueno, ¿qué pasa si no hago esto? ¿Qué resultado tengo? Y entonces son herramientas que actúan en forma muy dinámica, muy rica, y me permiten, de verdad, optimizar el uso de esos recursos y establecer un plan de inversiones muy acotado, ¿no? Ustedes, seguramente, los que, ustedes dos, Daniel y Rafa, y los que me vayan a escuchar en este video, se preguntarían, bueno, pero, dame algún dato, decime algún dato que yo quiera, que yo pueda sentir. Esto que tengo aquí es un dato real. Esto está obtenido de nuestra base de datos de más de 125 mil kilómetros en unos 18 países de América Latina y el Caribe, debo decir. Y esta es la situación de las carreteras con esa muestra que estoy presentando. Miren que, para los usuarios más vulnerables, que son los peatones, tenemos que el 80% de las carreteras evaluadas no llegan a tener tres estrellas. Se quedaron en una y dos estrellas. Y esto, a mí no me sorprende verlo. Hemos desarrollado sociedades que están orientadas al automóvil, al vehículo, yo les digo carrocéntricas, ¿no? Hemos creado sistemas que privan al automóvil sobre los otros usuarios. Y es por eso que los usuarios más vulnerables, como los peatones, y también pueden ver el caso de las bicicletas o los ocupantes de bicicleta, y las motocicletas también tienen, en nuestra América Latina y Caribe, carreteras altamente inseguras. Hay una gran tarea por hacer. Los vehículos no se quedan atrás, en menor proporción, 49% no llegan a las tres estrellas, se quedaron en una o dos. Y entonces el reto es enorme. El reto es enorme y tenemos por allí un stock de infraestructura en nuestra región que amerita ser intervenido, que requiere de mucha inversión pública. Pero la buena noticia es que esto se justifica enormemente. Quisiera explicar esta diapositiva y si quieren podemos entrar un poco en la discusión de estos números que son muy, pero muy, muy ilustrativos, ¿no? Esto que tienen ahí en la columna roja es básicamente la situación actual de la región en términos de fatalidades, muertes, y cuánto nos cuesta eso en términos estimados, en términos de pérdidas de la sociedad, costos hospitalarios y demás. Eso es una proporción de aproximadamente 224 billones de dólares y esto representa un 4.2% del producto interno bruto de nuestra región. Eso es un montón de dinero. A países en vía de desarrollo como los nuestros, el 4.2% le representan una enorme carga. La inseguridad de nuestras carreteras es un lastre al desarrollo. Y esto está demostrado recientemente en estos números, ¿no? Si atendiéramos lo que nos dice Naciones Unidas, meta 4, que nos dice, bueno, trabajemos en las carreteras existentes, mejoremoslas. La meta 4 solamente. Nuestra estimación es que para América Latina y Caribe se necesitarían unos 105 billones de dólares, lo cual representa apenas un 0.24% de esa producción bruta de la región. Y ustedes ya pueden ir haciendo la relación, ¿no? En el cuadro de la derecha está hecha esa relación y nos dice que en un escenario de unos 20 años de análisis, la mejora de las carreteras existentes provocaría alrededor de, la reducción de alrededor de unas 36.787 fatalidades en la región. Y además, un total de 8 millones y resto de fatalidades y lesiones evitadas. Y eso es una carga enorme de personas que estarían dejando de sufrir por los hechos del tránsito. Y eso, en términos estimados, en términos de beneficio social para nuestra región, representa alrededor de la cifra, la friolera de un trillón de dólares, que es una cifra exorbitantemente alta, lo cual hemos estimado que tiene una relación de beneficio-costo de aproximadamente 9.8 o 10. Es decir, y sintetizo acá lo que acabo de decir, en forma muy simple, América Latina y el Caribe, por cada dólar que invierta en la mejora de la seguridad de sus carreteras, va a obtener una relación de beneficio de 10 dólares en términos de los ahorros sociales, que tienen que ver con todo el sufrimiento, con todas las pérdidas hospitalarias, con todas las pérdidas de productividad, con toda la secuela de efectos negativos que tienen los hechos del tránsito, ¿no? Rafa, no sé si tenés alguna pregunta hasta acá, porque he hablado mucho, pero... Seguro... A ver, ya me conocés, ya sabes que tengo varias preguntas. Sí, claro. A ver, los números son demoledoramente impactantes en términos, digamos, de la situación actual, de la inversión que requiere... Estamos hablando de una inversión, dijiste, para repasar, ¿no? Un impacto de 4% en el Producto Bruto de la región, esa es la situación actual. La inversión requerida para cambiar la situación sería un 0.24% del Producto Bruto de la región, y el beneficio que obtendríamos por cada hora de invertido son 10 dólares en términos de vidas salvadas, de costo de salud, ¿no? Normalmente lo metimos, digamos, en pérdidas de años de vida saludable. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerte, tengo varias preguntas. Una de las primeras preguntas es algo que me impactó. ¿Es verdad que toda esta parafernalia de herramientas, técnicas y demás, está disponible online de forma gratuita para cualquier gobierno de la región? Absolutamente. Al ser nosotros una organización de calidad, básicamente sobrevivimos a través de donaciones y el aporte de muchos socios, y por lo tanto nos permite poner a disposición de los países nuestro trabajo sin costo alguno. Las herramientas están en línea, solamente hay que entrenarse y demostrar que uno es capaz de utilizarlas en forma adecuada y utilizando nuestros estándares, pero no hay costo para usar las herramientas. Entonces, los programas de entrenamiento que tenemos son de costos marginales, básicamente nos permiten sobrevivir, pero no hay ningún costo por el uso de la herramienta. Todas nuestras herramientas y todo el conocimiento, nuestra página web está cargada de material técnico y ahí están nuestras herramientas, todas estas a disposición y más a disposición de los países. Me consta, Dani, perdón que te interrumpa, me consta que los costos de entrenamiento, porque digamos, la implementación y el uso de las herramientas, si bien es gratuito, requiere de profesionales capacitados, o sea, tienes que hacer un proceso de certificación a través de IRAP, una capacitación, si no recuerdo mal, es online también, totalmente disponible, y con costos, te iba a decir, muy razonables desde el punto de vista, digamos, de la persona que quiere capacitarse. Pero tenemos una herramienta, la siguiente pregunta para mí es, para no hablar de los peores de la clase, es, ¿qué casos de éxito tenemos? Porque tenemos una herramienta disponible, con un impacto brutal, disponible de forma gratuita, entonces me gustaría saber qué estados de la región, o qué proyectos, digamos, dentro de la región, podemos citar como caso de éxito, Edgar. Exacto, esa también era mi pregunta, Edgar. Rafa, bueno, se adelantó, pero es exactamente lo que estaba pensando y me lo había anotado para preguntarte. ¿Cuáles son esos casos de éxito? Tengo tres casos que les quiero comentar, y ustedes están muy cerquita de ellos ahí en el cono sur, y en Uruguay en particular. Yo creo que hay que destacar el papel de Brasil. Brasil ha sido pionero en la región. Brasil es el único país de América Latina que estableció un programa RAP nacional, es decir, que instaló, para decirlo coloquialmente, una sucursal de AIRAP en Brasil. Existe el programa Brasil RAP, y a través de ese programa, Brasil evalúa sistemáticamente toda su red, y ha convertido la evaluación y la gestión de riesgos en una disciplina. Pero esto lo han llevado más allá. Y yo creo que aquí destaco el tema del sector privado. Brasil ha declarado prácticamente como una política pública la incorporación de la exigencia de las tres estrellas mínimas en todas las concesiones que ha lanzado desde hace varios años. Las últimas generaciones de concesiones de Brasil, concesiones de miles de kilómetros por miles de millones de dólares, han sido otorgadas con responsabilidad del concesionario de mantener un nivel mínimo de estrellas, y demostrarlo y sostenerlo a través del tiempo, mantener las inversiones y mantener la carretera funcionando para eso. Eso es fenomenal. Es decir, aquí ya estamos hablando del financiamiento de las grandes ligas de la inversión de la infraestructura que manejan los grandes activos viales de la región, en este caso Brasil, y que ya, sin mayor dudas, Brasil ha asumido esta política. Esto ha permeado en la región. Colombia recientemente también lanzó y adjudicó una importante concesión con estos parámetros de seguridad, y me enorgullece mucho decir que nuestro vecino del sur, Panamá, lo hizo también. La autopista Panamericana del Este, de doscientos y pico de kilómetros, ha sido adjudicada recientemente en Panamá, con una exigencia de estrellas, de tres estrellas o más, para el concesionario. Estos son casos que yo destaco, porque son casos donde la banca multilateral, los gobiernos y el sector privado trabajan en conjunto estableciendo esas metas, esos compromisos, y llevando adelante inversiones más seguras. Y esto, por supuesto, que está alineado, absolutamente alineado con los compromisos que nos ha impuesto las Naciones Unidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Se relaciona a las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross, creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimentá conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aero bag. Minimiza la morbid mortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aero bag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com Edgar, sin que entres en tecnicismo, pero me gustaría que pudieras explicarle a la gente qué sería una carretera segura, qué sería una carretera de tres o más estrellas para cualquier usuario de las vías. Daniel, esa es una pregunta muy interesante. Voy a decirte que depende mucho del contexto, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poco. No es difícil tener una carretera de tres estrellas. Y esto es una cosa que quiero dejar clara. La infraestructura segura no es infraestructura cara necesariamente. La ingeniería hoy permite tener soluciones fundamentales y básicas para tener una carretera de tres estrellas al menos. Estamos hablando de una carretera, Daniel, que elimina, donde se han eliminado aquellos riesgos más altos. Como puedes bien saber, el riesgo de choque frontal, que es el choque más mortal que existe, se elimina fundamentalmente con la colocación de la barrera central, por lo menos. Entonces, en una carretera de dos cuerpos, es decir, que tenga dos sentidos de circulación, la eliminación de esa posibilidad de ese choque frontal suma muchos puntos para conseguir esas tres estrellas. La eliminación de obstáculos laterales, por ejemplo, y la prevención de la salida de carretera a través de la colocación de barreras laterales. Estoy hablando aquí, dando mucha importancia al tema de barreras, porque son elementos que evitan esos dos tipos de colisiones o de siniestros. Pero quiero referirme a otras soluciones más baratas y esto, porque también cuando hacemos los planes de inversión, vamos a poder evaluar para cada tipo de intervención cuál es la relación beneficio-costo. Existen soluciones que hoy países como México, donde lo conozco y lo he visto mucho, implementan que son algunas bandas alertadoras o algunos elementos de achurado que se colocan en los extremos o en los costados de la vía, que simple y sencillamente alertan al conductor cuando se está saliendo de la vía. Eso no existe en todos los países, pero es un asunto que no es caro y contribuye muchísimo a evitar ese choque o ese siniestro producido por la fatiga, por el descuido, etc. En Uruguay, Edgar, en Uruguay lo llamamos despertadores. Despertadores, sí, bandas de estruendo, alertadoras, etc. Una carretera segura es aquella que reduce los riesgos más importantes, los riesgos de mayor severidad para todos los tipos de usuarios, porque, de nuevo insisto, cuando hacemos la evaluación de seguridad la hacemos para todos los tipos de usuarios y no se vale solamente pensar en carreteras seguras para los automóviles. recordemos que en la dinámica de la interacción de automóviles, vehículos, pesados, vehículos, con seres humanos, bicicletas, hay una enorme desventaja física, ¿no? Desde el punto de vista de la física pura, de la cinética, la interacción de un cuerpo de 500 kilogramos o de 2.000 kilogramos que viaja a 80, 100 kilogramos por hora con un ser humano de 60 o 70 kilogramos que viaja a 10 kilómetros por hora es algo que tiene implicaciones físicas muy serias y por eso es que entonces dentro de los retos mayores que hay para hacer una carretera segura es hacerla segura para los usuarios más vulnerables y ahí es donde empezamos ya con asuntos de cómo hacer la separación entre los flujos, ¿no? Cómo separar vehículos de peatones, cómo separar vehículos de bicicletas, de motos para evitar esa fricción y esa diferencia de masa y de energía cinética que es la que al fin de cuentas podría producir el siniestro, ¿no? O la severidad del siniestro. Edgar, te quería hacer una pregunta que tal vez la puedas responder rápidamente. Cuando están considerando distintos tipos de usuarios, o sea, usuarios vulnerables, recordemos, peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios de vehículos con habitáculo como decimos nosotros normalmente, ¿se ponderan la seguridad se otorga un rating de estrellas para cada uno de ese tipo de usuarios? ¿Cómo funciona? Sí, Rafa, efectivamente, no sé si recuerdas en alguna de las diapositivas anteriores que podría devolverme, en esta, en esta que tengo ahí, esa es una evaluación real de algún país y como puedes ver tengo un mapa para cada tipo de usuario, porque los tipos de riesgos y los niveles de riesgos son diferentes para cada uno de ellos y por supuesto que entonces no, y también las soluciones van a ser diferentes, ¿no? Los métodos de ingeniería que usas para mejorar la seguridad de un peatón son muy distintos a los que usas para los vehículos. Rafa, yo quiero dejar un mensaje aquí que yo siempre lo digo cuando voy a alguna charla y los países me dicen qué lindo hacer esto y qué lindo tener dinero para mejorar las carreteras y yo les digo, miren, si ustedes hoy no tienen un presupuesto público para esto, créanme que lo primero que pueden hacer es empezar a gestionar velocidad. No hay un elemento que impacte más efectiva y rápidamente en la reducción de riesgo que la gestión de la velocidad. Si todos condujéramos a los límites de velocidad establecidos para los cuales fue diseñada y construida la carretera, créanme que estaríamos hablando de otro mundo, de un mundo de mucho menos riesgo. Pero lamentablemente el exceso de velocidad, el respeto a los límites de velocidad es uno de los factores que conllevan, hacen que se incremente mucho riesgo. Y para esto no hay solución de ingeniería. Es decir, la ingeniería tiene un límite y no podríamos proveer soluciones de ingeniería para aquel que va alcoholizado manejando a 160 kilómetros por hora y se salta a un semáforo. No hay ingeniería para eso, ni de vehículos, ni de carreteras, ni de nada. Por eso es que la gestión de la velocidad, la gestión del respeto a las normas del tránsito es sumamente importante y esto viene acompañado bajo el concepto del sistema seguro de los otros elementos, ¿no? Los automóviles seguros, la respuesta del post-siniestro, el comportamiento humano, etcétera. Pero todo esto es parte de un sistema. Pero debo decir, y repito y con esto concluir mi idea, si no tenemos hoy dinero para mejorar las carreteras porque, como dije al principio, este es el elemento que más recursos públicos consume, empecemos gestionando la velocidad y empecemos usando las carreteras para aquellos límites para los que fueron realmente diseñadas y para los cuales son capaces de soportar o perdonar ese error humano, compensarlo, ¿verdad? Edgar, estoy encantado, la verdad. Bueno, como siempre hace Rafa, los invitados son espectaculares y nos sentimos honrados que hayas estado con nosotros y de alguna manera, más allá de que soñamos siempre que estas cosas ocurran, encontrar gente que está preparada para hacer un cambio o tu organización está preparada para hacer un cambio que, como tú decías, se ha aplicado ya en Brasil, en Colombia y en Panamá, ¿por qué no aplicarlo a otros países y ojalá que Uruguay sea otro ejemplo en el mundo? Te agradecemos muchísimo, muchísimo realmente el contacto y naturalmente que te invitamos nuevamente, no sé cuándo, pero pronto para seguir hablando de este tema porque ha sido un placer y seguramente los uruguayos que te están viendo en este momento están gratamente sorprendidos por lo que han hecho, por el programa y fundamentalmente por algunas preguntitas que hizo Rafa decir que uno puede entrar y es gratis, eso es realmente sorprendente, todo este trabajo que es sin duda como objetivo fundamental salvar las vidas de las personas, así que reitero, nos sentimos honrados que hayas estado con nosotros, muchísimas gracias Edgar, dejo que Rafa se despida de ti. Simplemente otra vez agradecer, gracias por tu confianza además en nuestro criterio, te mando un abrazo a la distancia y bueno, en algún momento te esperamos por aquí por Uruguay. El agradecido soy yo y de verdad un gusto y espero que esta no sea la última vez que los acompaño y ahí me tienen al orden, con mucho gusto. Un abrazo. Saludos. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, bueno Rafa, encantado que de, encantado con Edgar, realmente me parece fantástico, hay algo que siempre me acuerdo de Pérez Navarro decía, lo que importa son los resultados y cuando tenemos un hecho científico detrás de algo que se pueda medir, que sepas realmente que vos vas a hacer algo que vas a tener determinados resultados. Yo creo que sí y es más, a ver, son programas basados en tecnología, o sea, es enfoque científico basado en evidencia empírica además, o sea, como siempre decimos, yo tengo un amigo que dice, hay dos bibliotecas, una que está bien y la otra que está mal, bueno, acá la biblioteca que digamos que deberíamos usar es la que tiene el enfoque basado en ciencia y obviamente resultados obtenidos. El otro día leí a alguien, se va a enojar mucha gente conmigo, pero sabés que eso no me preocupa demasiado, los que van a obtener resultados y van a cambiar el mundo, digamos, del entorno de la seguridad vial, no van a ser los especialistas en seguridad vial, van a ser los ingenieros civiles, van a ser los ingenieros mecánicos, van a ser los médicos de distintas especialidades y tal vez los otros que estamos ahí en la vuelta, que no somos ninguno de esos especialistas, podamos colaborar un poquito, pero nada más que eso. ¿A qué voy? Es a que la tecnología y la ciencia es la que realmente va a llevar a esos resultados que vos estabas diciendo recién. Totalmente, totalmente. Bueno, me encantaría seguir hablando de este tema, pero bueno, nos tenemos que ir, vamos a saludar, como lo hacemos en cada programa naturalmente, a Sukino Automóvil, Sukino Motors, que como siempre, bueno, si usted tiene un problema mecánico, quiere cambiar el auto, hacerle servicio, lo que necesite, de hecho, si tiene un problema en cualquier parte, se quedó con el auto, llama al 099-005-999 y Sukino Motors le va a dar una solución. Y, por supuesto, si tiene auto y tiene que asegurar la casa y tiene que asegurar lo que sea, necesita un mejor asegurador, necesita comunicarse con Masini Seguros, como siempre, en la calle Boulevard España 2444 o al teléfono 094-44-2640. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana que sea realmente fantástica.